A la de 3, a la de 3, a la de 3 ¿Aquí por qué sale su chulito? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, juntos, juntos a la de 3 A ver, una, dos, tres ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No se ve! ¡Ay, ya vi! ¡Ay! Sí, ya vi que es ¡Ahhh! ¡A ver aquí! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver si! ¿Ves que no le cortamos? ¡Ahhh! ¡Dévenme! ¡Ahhh! ¡Dévenme! ¡Dévenme! ¡Ahhh! ¡Ay, niños! ¡Gracias!